Yo tengo el corazón malherido, pues maldito y venenoso fue tu amor Solo tristeza se ha conocido, tan infano y cruel ha sido tu traición Quisiera olvidarte, para mente arrancarte, solo he conseguido jamás odiarte Quisiera olvidarte, para siempre borrarte, solo he conseguido jamás odiarte Yo te quería, porquería, ahora te aborrezco, yo te deseo lo peor en la vida Yo te quería, porquería, ojalá que destrocen toda tu vida, como tú con la mía Cumbias D Cumbias D Cumbias D Cumbias D De esta vez, para las primas Yo tengo el corazón malherido Pues maldito y venenoso fue tu amor Solo te piensas he conocido Tan infame y cruel ha sido tu traición Quisiera olvidarte, de mi mente arrancarte Solo he conseguido, aún más odiarte Quisiera olvidarte, para siempre arrancarte Yo no he conseguido, aún más odiarte Yo te quería, porque iría Ahora te aborrezco, yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería, porque iría Ojalá que destrocen toda su vida Como tú con la mía ¡Bravo, basura! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!